Vale Los croissants de los colegios hoy en día son armas blancas Claro, es que encima Un buen croissants Con puntita Ojo, eh Eso sí que es un tomahawk Ah, Connor Qué alivio Has venido Permíteme Presentarte a William Doss y Robert Newman Tu carta decía que John Pitcarne está aquí Sí Está preparando un asalto a Lexington Donde Adams y Hancock se refugian Después de eso, marchará hacia Concord Donde espera destruir nuestras armas y suministros Debes ayudarnos Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto Tiene decenas, si no cientos de soldados a sus órdenes No tienes posibilidad contra él en solitario Pero no temas, pues no estarás solo Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas Entonces debes convocarlos Muy bien Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos William, quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo Robert, te necesito en la iglesia de Cristo Enciende la señal Dos luces, el enemigo llega por mar No perdamos tiempo, amigo mío Tenemos vidas que salvar Vamos Conor está como Mira Somos aliados, pero no mucho, ¿vale? Ah Solo han dejado un caballo Habrá que cabalgar juntos Tú coge las riendas y yo te guiaré Rápido, Conor, sube al caballo Te guiaré hasta los que tenemos que avisar Sigue mis instrucciones y llegaremos enseguida Izquierda, Conor Creo que vamos bien A la derecha, Conor Izquierda, Conor A ver, aclárate Por aquí, Conor Sí, es exactamente donde debemos estar Casacas rojas ¿Qué harán aquí? ¿A dónde? Serán exploradores Cuidado, Conor No debemos dejar que avisen a los demás ¿Qué tal si me dices dónde es Conor? Izquierda Por aquí, Conor Deberíamos proseguir la búsqueda a pie El tío subnormal No es mi culpa No ha sido ni culpa mía Si no ha sido ni siquiera Environmental Cuidado ¡Por aquí! No ha sido nibertad Buenas Conor ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¡Haz correr la voz de que los regulares marchan hacia Lexington y Concord! ¡Los británicos! ¡Vuelve a la silla, amigo mío! ¡Debemos advertir a más gente! ¡Sigue avanzando! ¡Sí! ¡Es exactamente donde debemos estar! ¡Por aquí, Connor! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es por aquí! ¡Creo que vamos bien! ¡Por aquí, Connor! ¡A la izquierda, ahí! ¡Por aquí, Connor! ¡Permanece atento a los casacas rojas! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Tengo un problema! ¡Es por culo! ¡Va todo bien, amigo mío! ¡Ay! ¡Será más seguro acercarnos a las casas a pie! ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! Pero mal que todas las casas son exactamente iguales Y todos los tíos exactamente iguales Los regulares están en camino ¡Enseguida! ¡Eso no! ¡Eso no! ¿Va todo bien, amigo mío? ¿Vienes a buscar pelea? ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Dame un poco más fuerte! ¡Dame un poco más fuerte! ¡Perdón! ¿Qué estás haciendo? ¡Justo en el trasero! ¡Perdón! Total, eh Es que esto es una misión Que tenía aparte ¿Dónde dejó el caballo? Sí, cállate la puta boca Que he perdido el caballo Ah, aquí está Púbete A la derecha, Connor Derecha Deberíamos proseguir La búsqueda a pie Eso es Este es el lugar correcto Los regulares se acercan Aquí, estamos aquí ¡A por ellos! ¡Rápido! Debemos alejarnos de ellos Debemos perderlos Tenemos que deshacernos de ellos Tenemos que deshacernos de ellos Ha estado demasiado cerca Tengamos cuidado Para no llevarnos otra sorpresa desagradable A la izquierda hay A la derecha, Connor ¿Pero entonces a la izquierda o a la derecha? A la derecha, Connor Derecha Estupendo Vamos por el buen camino ¿Seguro? Sí Eso es Es por aquí Vale Sí Es exactamente Donde debemos estar A la derecha, Connor Derecha Estupendo Vamos por el buen camino Sigue avanzando Será más seguro Acercarnos a las casas a pie Eso es Este es el lugar correcto ¿Dónde demonios está? ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? Seguro, seguro ¿Prescott? Buenas noches Escucha Vienen los regulares Llama a tus hombres Y... Ponte unos pantalones Enseguida A poder ser, sí Así Como dato Mira Buen perrito Polagor Bienvenido Lexington, Connor Ahora buscamos a Hancock y Adams Ni rastro de dos Ojalá esté bien Paul, Connor Me alegra veros Debes marcharte Vienen los casacas rojas Sí, William ya nos lo ha dicho Déjales con su pequeña investigación No hallarán nada No lo entiendes Pitcairn pretende matarte Me temo que es verdad Supongo que entonces Solo puedo irme ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord Connor Es mejor Es mejor que te quedes A ayudar a nuestro hombre John Parker Así podremos difundir Las noticias Tío O sea Me jode tanto Que se haya ido a la mierda El objetivo Porque el tío es subnormal Y en vez de seguirme Ha ido por mitad del campo Sí, tengo que ver Cómo lo gestiono Defended la posición No disparéis Si no os disparan Pero si quieren una guerra Que empiece aquí Pitcairn Dispersaos, malditos rebeldes Dejad las armas y dispersaos ¿Qué diablos hacéis? Mantened la posición Cobardes Traidores No van a volver Tendrás que apañarte Con los que se han quedado No quieras darme lecciones Defendeos Disparad Tienes que llegar a Concord Y avisar a los demás Enseña esto A quien mande allí Deberías ser un hombre Llamado James Barrett Ahora vete Vamos Veremos a los demás En Concord ¿A qué te refieres Con lo que has dicho? Estelian En plan Objetivo de que el tío No se aleje mucho En marcha muchachos No hay tiempo Ah, vale Te refieres No, el objetivo El objetivo era No crear conflicto Y el tío pasó Por delante De todo el mundo Y mantened el ritmo A Concord Chicos Ayuda ¿Qué ocurre? Corred ¡Huí todos! ¡Huí todos! ¡Toman prisioneros! ¡Corred! ¡Mirad, las langostas Tienen prisioneros Están por ahí ¡No! ¡Hacia las colinas! No voy a quedarme aquí Para ver qué pasa No voy a quedarme aquí ¡Mirad, las líneas! ¡Haz! ¡Mirad, las líneas! ¡Mirad, las líneas! Caballo, 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 corre A ver que pasa con el Mirage ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa, antes de que te maten Ya tengo bastantes preocupaciones sin un crío que quiere jugar a ser un héroe Yo respondo por él John Parker también ¿Dónde está Rebir? Capturado ¿Qué? No temas, es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles Estará bien, te lo aseguro ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas Cuando comience el combate tendremos que mantener esas posiciones Son cruciales para la defensa de Concord Buenos chicos Pero poco acostumbrados al combate Necesitan a alguien con experiencia ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad Te doy mi palabra Entonces supongo que solo nos queda esperar A ver qué pasa Es que solo puedo decir eso De todos modos yo creo que no Señor ¡Balas barricadas! No, que mis hombres defiendan la posición Si los diablos rojos pasan será el fin ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente Los casacas rojas formarán líneas